Música Bueno y para el pueblo salvadoreño nos encontramos informándoles que en este día tenemos por acá a nuestro gran amigo Israel Salgado el mejor mariachi que tenemos en Montreal así que vamos a pedirle sus impresiones que tiene usted preparado para el próximo año Bueno, lo que tengo preparado para el próximo año es una producción que a lo mejor pues la enviamos para nuestro territorio El Salvador canciones que vienen con muchas cosas del Salvador de lo que es lo nuestro y a la música pues de nuestros compositores también salvadoreños también nosotros le estamos dando una versión aquí al estilo de nuestra música ranchera Nos contaba fuera de cámara que tenía producciones buenas que va a sacar en este año nos podía dar una pequeña remembranza de lo nuevo que trae Bueno, las canciones que tengo son la canción que se llama El Pulgarcito es una canción dedicada a lo que es a nuestro territorio de El Salvador y la otra canción que se llama Santa Ana una canción que ya está siendo muy popular a nivel de nosotros la comunidad latina acá en el Canadá es la canción que se llama El Chalateco así que eso sería lo que viene ¿Podría hacerle una invitación al pueblo salvadoreño para que escuche su nuevo éxito? Claro que sí, espero pues de que el próximo año el pueblo salvadoreño pues esté conmigo para que pueda escuchar lo que es nuestra música ranchera desde aquí en el Canadá directo para nuestro territorio de El Salvador Bueno y acá tendrá siempre la cobertura periodística de lo que es la radio chaparrastique de San Miguel como igualmente el canal 67 de Oriente un último mensaje para despedirse Bueno, solamente les quiero agradecer yo sabía que algún día los iba a abrazar las cámaras de nuestro territorio aquí en el Canadá, en el norte nos hace mucha falta y gracias a ustedes los periodistas esto puede llegar hasta Centroamérica muchísimas gracias a ustedes por la atención prestada gracias y hasta la próxima bueno